Un locro que yo le presté la mitad a mi amiguito, para que lo haga... Vamos a hacer un locro light y un locro pecador. Bueno, ahora va a ganar un pecador 50.4 con el 10. La parezco. Empatado, mirá. Yo ya voté el light. Bueno, arranquemos. Pero Fabián Tomás ya le puso medio litro de aceite. A 50 a 50. Bueno, vamos a contar. Yo traje hoy para 10 porciones, pero vamos a hacer dos o tres porque tenemos una cacerola chiquita. Yo voy haciendo el mío. Bueno, vamos a contar que el locro es una comida típica en Argentina, hecha a base de maíz, hecha a base de porotos, de calabaza. ¿Eso qué es lo que estamos poniendo ahora? Acá es el maíz blanco. Está remojado y enjuagado, pero yo voy a poner poquito porque vamos a hacer poco. ¿Cuántas horas estuvo remojado? Desde la noche hasta la mañana y después tiene cuatro horas de cocción. Ah, muy bien. ¿Cuatro horas? Un montón, un montón. Cuatro horas de cocción. Bien. Por eso traje uno de ellos. Muy importante el dato, o sea, primero estuvo remojado muchas horas el maíz blanco. El maíz y los porotos. Después lo cocinaste y los porotos. Y los porotos. ¿Cuál? Lo que pasa es que yo hoy, para ser más rápido, traje los porotos cocidos. Claro. Que le vamos a agregar de... No tardamos un montón. Sergio, no vas a... ¿Cómo se nota en un minuto que hay una cocinera en la mitad? No, no vas a frito. Ya, bien que hay que ir a otro ritmo. Ya. De otra manera. ¿Qué te hace? Está verón también. Está gritando. Chancho. No sé. Algo de chancho. No se refiere a... ¿Qué es eso? ¿Pata de chancho o algo del chancho? No sé qué es eso. Parece otra cosa. Eso es asqueroso. Algo del chancho. Bueno. La gente está votando. ¿Cómo va la votación? A ver. Gana el light. Yo les voy a contar los beneficios del loco light. Está ganando el light, ¿eh? Gana el light por uno como uno. Bueno, vamos a ordenarnos. ¿Qué le pusiste ahora, Estela? ¿Qué le agregaste, Estela? Yo le agregué puerro. Sí. ¿Puerro? ¿Puerro? Y cebolla. Bien. Y cebolla, ok. ¿Qué más? Hasta ahora fue maíz blanco, porotos, puerro y cebolla. Ahora le vamos a agregar, en vez de ponerle falda, vamos a usar el asado, que es más... Más magro. Más magro. Y vamos a poner los huesitos. Para que dé sabor. Y solamente eso nos va a dar espesor. Ah, ¿eso lo espesa? Claro. Ah, bueno. Vamos a poner los huesitos. Igual, no. Ojo, light. Igual vamos a poner un poco de carne porque es muy difícil. Cuidado, Sergio, estás molestando. Está lleno de grasas, es un asco. Es muy poquito la carne que vamos a poner. ¿Qué carne es esto? ¿Los bifes? Este es asado. Asado. Pero desgrasado totalmente. Ah, asado. Sí, cortado. Voy a la... La costillita. A la carnicería y pido asado. ¿Ves? Le sacaste el costillar y la grasa. Codo la grasa. Y también puso los huesitos. Ah, los huesos los dejaste. Claro, porque le da una gelatina. Ya, pará, ¿tira de asado es? Tira de asado. Claro. ¿Por qué tira de asado? ¿Por qué tira de asado? Porque la falda tiene mucha más grasa. ¿Y por qué tira de asado? Porque los huesitos... Se puede poner paleta, robí... Porque tienen gusto. Lo que quieras, por el gusto. Pregunta. Pero esto tiene huesitos que le va a dar... No está marcado antes, va a la olla así. No, no sé. Directo lo que... El huesito... En el locro no se sale. Voy a hacer una pregunta. Yo le saqué un poco de grasa, pero le dejé el cuero, el cuero de chancho. El cuero de chancho va. No, 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 no. No creo que estás haciendo. Y a una pregunta, y a una pregunta. ¿Qué estás poniendo ahora? Cerdo. Cerdo. ¿Qué parte del cerdo? Es el carré de cerdo. El carré. Y yo le saqué las costillitas para también ponérselas para que le dé gusto. Fijate, Javi, que está bien desgrasado. Y le vamos a poner muy poquitito, ¿ves? ¿Ven que está todo... No hay nada de grasa. Nada, nada. A ver, dame un pedacito. Romina, dame un pedacito. Voy a mostrar... Estelita con... Vamos a mostrar esto. No cualquiera de grasa. Cuando decimos sin grasa es esto. ¿A qué cámara te lo muestro? Yo sacás toda la grasa. Cuando decimos sin grasa es esto. Ahí está. Y acuérdense de qué hicimos de la carne, que es fuente de proteínas, de hierro, yo le saqué un poco de grasa. A ver. Y repetimos. Esto que tengo en la mano derecha es tira de asado o puede ser falda o paleta. Sí. La clave es que le saques la grasa. Si es tira de asado podés, el hueso pelado, ponerlo en el locro. Y esto que tengo acá es carré de cerdo que le sacó toda la grasa. Y el hueso del carré lo podés poner también en la olla. Y acuérdense que el perfil de grasas de la carne de cerdo es la grasa buena, de la que hablábamos el otro día, la que es más beneficiosa. Pero le meto más el cerdo. Esto lo está haciendo, Sergio, no. Esto es un asco. Esto no había dejado de la carne, Sergio. No, no es un asco. Dejado de la grasa. Es pata de charro. Chorrilla de acero. Segundo. Segundo. Parece que Verón es... Vamos a cambiar la panceta con jamón cocido desgrasado. Ahí está. No, no está bien. No, no, Sergio, tómatela. Qué asco. Marte está dorando la carne y Estelita dijo que no se dora. ¿Se va a quemar todo? Queremos comer el loro. A ver, repitamos. A la panceta Estelita la cambió por jamón cocido cortado en cubitos. Muy bien desgrasado. Mirá. Mirá, Fabi, ¿ves? ¿Ven? Nada de grasa. Muy magro. Clásico jamón cocido. Ahí. Y le va agregando todo... Acá la producción dice algo que es verdad. Dice el chino de Parque Chacabuco. Sí. Hay que tener tiempo, claro. Sí, claro. Mucho tiempo. Hay que tener ganas. Lleva unas 4 horas de ganas y unas 4 o 5 para cocinarlo. ¿Por qué? Porque el zapallo que se pone en cubos tiene que quedar deshecho que le da tipo puré. ¿Por qué le pusiste jamón y no panceta? Salí, Sergio, ¿qué pesaban las calorías? Por las calorías. Por la grasa. Por la grasa. El jamón cocido tiene muchas menos calorías que la panceta. Claro, porque la panceta es pura grasa. Para hacer. Eso te lo agradece. Sergio, para con la sal. Te lo agradece. Te lo agradece. Te lo agradece. Las... Las... La tormenta. El tablerón es una tormenta. El colesterol. Te lo agradece. Y ahora el zapallo. ¿Qué tiene ese zapallo clásico? Ese zapallo... Zapallo, zapallo. Zapallo plomo. Es el color plomo. No, pará porque esto es muy importante. Es el zapallo... El que está colmillot. Es el que tiene zapallo colmillot. No. ¿Es el de cenicienta? No, es el que es medio anaranjado, pero más pálido. Este da anaranjado. El que está diciendo Estelita y prestar atención a esto, porque es clave para el color del locro, es el zapallo plomo. Sí, tal. Es gris por afuera. Tal cual. No me mires así. Ah, y tiene otro. No todos los zapallos tienen el mismo. Nunca vi un zapallo gris. Podés buscar en producción. Busquen en Google. Bueno, yo quiero decirles algo. Hay 15 o 20 recetas de locro. En todas partes no se hace igual. Claro. En la parte de la cordillera, donde hay más frío, se hace con más cerdo. En cambio, en el este, que hace calor, es como una sopa mucho más liviana. Para que después... Acá está. Bien del frío, amigos. Bien del frío. Es cualquier cosa. Eso no es un locro. No es frío. Ven que este es el color del zapallo. Para que el zapallo, acá, ponen estelita. Cuando vayas a comprar, es este color por afuera. A ver. Se consigue acá. Es plomo. Ven. Sí. Bueno, podemos decir... Por adentro está bien naranja. Bien zapallo. Acá está abierto, mirá. El zapallo es fuente de fibra, ¿no? Ayuda a regular el colesterol, ayuda a regular el tránsito intestinal. Tiene betacarotenos, que es bueno para la piel. Para el sol. Da saciedad. Para la piel, da mucha saciedad porque es fuente de fibra, ¿sí? Y otro dato del zapallo es que es central en el locro porque le da color, además. El cerdo, el chancho, es central en el locro, el chancho. No, Sergio. Escuchame, ¿qué está haciendo? Una chanchada. No, estoy haciendo la parte cárnica. ¡Cárnica! No tiene nada de locro. La gente va votando a través de la P del 13. A ver, mostrame la... Acá quedó. Subió el pecador. Va ganando el pecador. No puede ser que gane el pecador si ni siquiera se parece un locro. Porque primero se consigue la carne. ¿Ah? Acá queda el locro hecho. A ver. Y acá están los huesitos, que ya están bien peladitos. Porque como sirvió tanto tiempo, ya perdieron toda la carnecita. Bueno, entonces... Acá está la carne. Sí. Ahí está, Lerica. Ahora lo que le falta, cuando lo vamos a hacer hervir, es el chorizo colorado. ¿Qué pasa? ¿Qué es chorizo colorado? Yo lo desgracé. ¿Cómo se desgrasa un chorizo colorado? Se pone con agua a hervir. Lo hierve. Unos 15 o 20 minutos. Sí. Entonces después lo apagás y queda toda la grasita... Y la sacás. ...en el agua. Claro. ¿En agua hervida? Claro. Y esto se saca. ¿No pierde gusto? No. Porque el gusto es el... La que sabe, sabe. El gusto es el pimentón. Un aplauso para Estelita y este plato. 10 minutos de una clase. ¡Pero es una capa! ¡Eña! ¿Cómo sabe? Nunca me imaginé que se podía desgrasar un chorizo. Sabe todo. Yo tampoco. Pero ¿cuánto le vas a poner de chorizo colorado? Un poquito. Dos rodajitas para cada porción. Ah, ¿escucharon eso? Dos rodajitas de chorizo colorado. No todo de chorizo colorado. Claro. Dos rodajitas cada cuánto de guiso, Romy. Por porción. Por porción. Por porción. Ahí está. ¿Qué? ¿No podemos poner en la olla y después? El guiso de Verón. ¿Qué es el que hiciste, Sergio? Es un escándalo nacional. A ver. No, es un guiso de Verón. ¿Qué hiciste? No, ¿qué le pusiste? Estela, ¿no lleva un poco de chorizo colorado? Eso es una barbaridad. Le puso todo Estela. Es el que no falta agua. Estela le puso todo. La cara de Estela. No es un locro, pecador. Falta líquido. Es locro asesino directamente. Falta agua. Falta agua. Falta agua. Falta agua. Falta agua, Sergio. No, ya va, ya va el caldo. Lo va a quemar. Es que no es un locro eso, chicos, por favor. No, no, eso es una bomba de grasa y sodio. O sea, nos tapa las arterias a todos. Tiene córpices que lo hacen con la tensiva. Mira, le presta agua. Sí, ella lo ayuda. Sí, ella lo está ayudando. Lo importante, lo importante. ¿Le puede cambiar el nombre por locro asesino? Sí, locro asesino. Me voy a poner el agua. Llegamos en la encuesta a poner locro asesino. Lo importante es espumar. Hay que espumar. La agua vendida. Pará, pará, sigamos con esto. ¿Por qué hay que espumar? ¿Por qué hay que espumar? Para que el locro esté rico. Ah, esa espumita que se hace arriba. Muy bien. Sí, siempre, como el cuchero. Romina está aprendiendo con nosotros. Cuchero, la espumita es imposible. Pero, Sergio, hay toda carne y nada líquido. Estela, ¿a vos te parece que eso es un locro? Y ese es mi locro arruinado. No, no es tu locro. No, no es tu locro. No, no es tu locro. Ahora, fijémonos la diferencia, ¿no? Este es un locro saludable. Es un locro que tiene mucha fibra. Muchas vitaminas, minerales, proteínas, hierro. Y el otro es un locro que tiene grasa y sodio. Nada más. O sea, ¿cuál vamos a elegir? Vibra. Yo les cuento. Yo mientras iban hablando voy anotando con el lápiz de romper. Vibra, déjale. Es una fiesta de romper. Uno de los tantos. Lo ponemos a calentar. El agua, maíz blanco y los porotos de Estelita que estuvieron remojados toda la noche por separado. El maíz blanco que está acá. ¿Qué me hiciste? Y los porotos y después fueron cocinados y hervidos. Sí. Durante mucho tiempo. Muchas horas. Eso va en la olla. Ella le agrega después carré de cerdo sin grasa y deshuesado. Y el huesito se usa sin grasa para ponerle gusto a la olla. Exacto. Después tiritas de asado. La clásica tira de asado le saca la grasa a ella y le saca el hueso. Y va todo, menos la grasa por supuesto, a la olla. Antes le había puesto cebolla y verdurita al agua. Muy bien. Después le agregó zapallo, que es clave. Jamón. Le agregó jamón cocido por panceta. En cuadraditos. Exacto. Jamón cocido por panceta. Hasta acá llegamos. Sí. Y mientras tanto. Ahora les cuento cómo va la salsita. Esperá, esperá, mientras se sigue cocinando. Y mientras tanto, al lado, Verón está haciendo lo que ya perdimos acá. No, tiene cerdo, chorizo colorado. A vos. Panceta. Te puse fibra. Te puse fibra. Fibra no. Te puse fibra. Te puse fibra para hablar, porque está comiendo. Fibra. Pero vos. O Luisito, ¿cuál de los dos? Qué papelón. Qué no, olvidate. No, Luisito también. El locro asesino o el locro like. La gente está votando en este momento con la P del 13. No hay nada que elegir. Mientras tanto.